No puedo concebir que vuelvas a partir si apenas has llegado Quisiera yo creer que puedes comprender mi amor desesperado En esta habitación se muere una pasión en horas desoladas Vibrantes de emoción palpita un corazón que espera tu llegada Y cuando estás aquí te amarras junto a mí volviéndome la vida En tus labios al besar me obligan a olvidar cerrando mis heridas Y vuelves a marchar y yo agonizar y tú igual te alejas Mañana será igual, historia sin final, me amas y me dejas Música Y vuelves a marchar y yo agonizar y tú igual te alejas Mañana será igual, historia sin final, me amas y me dejas Me amas y me dejas Me amas y me dejas Música 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 Música